¿Alguna vez te pasó pensar que no tienes la experiencia o capacidad suficiente para iniciar tu emprendimiento de viajes? ¿O crees que no puedes vender lo suficiente para vivir como emprendedor? Empezar y avanzar con un negocio puede ser difícil. Se necesita de tiempo, energía e inversión para tener los resultados que se esperan. En esa situación surgen un montón de emociones y pensamientos que te limitan para encontrar nuevas soluciones. Esto puede deberse a muchas creencias que tienes incorporadas y que te están reteniendo en un presente que estoy segura que quieres cambiar. Hola, soy Claudia Rosero, fundadora de Guianza Libre, y en este video quiero contarte cuáles son las tres creencias limitantes más comunes que impiden que inicies o que crezcas con tu emprendimiento de viajes. ¿De dónde vienen y cómo empezar a transformarlas para que puedas encontrar nuevas perspectivas, nuevas posibilidades de acción en tu rol como emprendedor? Creencia limitante número uno. Yo mismo puedo hacerlo. Buscaré material gratis en internet. Esta creencia es bastante común en la era digital en la que vivimos. Esta idea se basa en la accesibilidad sin precedentes a información y recursos en línea. Con solo unos pocos clics podemos encontrar tutoriales, cursos, libros electrónicos y una amplia gama de material educativo disponible de forma gratuita. Además, la idea de buscar material gratuito puede estar impulsada por la creencia de que el aprendizaje no debe ser costoso y que la información valiosa debería estar disponible para todos. Esto es especialmente relevante en un contexto en el que los costos de la educación formal y los recursos educativos pueden resultar inaccesibles para muchas personas. Sin embargo, es importante reconocer las limitaciones de esta creencia y comenzar a transformarla en una como es importante invertir en mí y no solo consumir gratis. Debo ser coherente. Aquí te doy algunas razones por las cuales es crucial hacer esta transformación. Calidad y confiabilidad. Aunque internet ofrece una amplia gama de recursos gratuitos, no todos son de alta calidad o confiables. Al invertir en uno mismo, ya sea a través de cursos pagados, libros o programas educativos, se tiene más probabilidad de acceder a contenido de calidad creado por expertos en el campo. Acceso a experiencias más completas. A menudo el material gratuito en internet puede brindar una visión general o superficial de un tema. Al invertir en uno mismo, es posible obtener acceso a experiencias más completas como cursos estructurados, programas de mentoría o talleres prácticos que permiten un aprendizaje más profundo y una comprensión más sólida. Compromiso personal y motivación. Al invertir financieramente en nuestra educación y desarrollo personal, estamos demostrando un compromiso serio hacia nuestro crecimiento. Este compromiso puede aumentar nuestra motivación y enfoque, ya que nos sentimos más responsables de obtener resultados y aprovechar al máximo las oportunidades. Ahorro de tiempo y esfuerzo a largo plazo. Si bien buscar material gratuito en internet puede ser útil en ciertos casos, también puede requerir más tiempo y esfuerzo para encontrar la información correcta y sintetizarla de manera efectiva. Al invertir en recursos educativos de calidad, podemos ahorrar tiempo y esfuerzo a largo plazo, ya que se nos proporciona una estructura y guía claras para el aprendizaje. Creencia limitante número 2. Como soy emprendedora, debo hacerlo sola. Esta creencia es una mentalidad común entre aquellos que se embarcan en el mundo del emprendimiento. Puede tener sus raíces en la independencia, la confianza en las propias habilidades y la creencia de que uno es capaz de manejar todas las responsabilidades relacionadas con su negocio. Esta creencia puede surgir de diferentes factores. En primer lugar, los emprendedores a menudo se sienten apasionados y comprometidos con su visión, lo que puede llevarlos a asumir que son los únicos que realmente pueden lograr su éxito. Además, el hecho de que muchas empresas emergentes comiencen con recursos limitados y presupuestos ajustados, puede llevar a los emprendedores a creer que no pueden permitirse buscar ayuda externa. Sin embargo, es importante reconocer las limitaciones de esta creencia y comenzar a transformarla en algo así como Si está en mis posibilidades, buscaré ayuda de profesionales que lo harán mejor que yo. Aquí te doy algunas razones por las que es crucial hacer esta transformación. Especialización y experiencia Aunque como emprendedora tienes habilidades y conocimientos en tu campo, es posible que no seas un experto en todas las áreas necesarias para hacer crecer tu negocio. Buscar ayuda de profesionales con experiencia en áreas como contabilidad, marketing, desarrollo web, gestión de proyectos, entre otros, te permitirá aprovechar su especialización y conocimientos para mejorar tus operaciones comerciales. Perspectiva externa Trabajar en solitario puede limitar tu visión y perspectiva. Al buscar la ayuda de profesionales externos, obtendrás diferentes ideas y enfoques que pueden impulsar la innovación y el crecimiento de tu negocio. Estas personas pueden ofrecer una mirada objetiva y proporcionar feedback constructivo, lo que te ayudará a tomar decisiones más informadas y estratégicas. Ahorro de tiempo y recursos Parece contradictorio, pero al delegar ciertas tareas o buscar ayuda externa, puedes ahorrar tiempo y recursos valiosos. Esto te permitirá enfocarte en las áreas en las que eres más fuerte y tener más tiempo para desarrollar tu visión y estrategia empresarial. Además, al contar con profesionales especializados, puedes evitar cometer errores costosos y maximizar tu eficiencia operativa. Creencia limitante número 3 Debo tener claridad absoluta, lo haré después Esta creencia es común entre aquellos que se sienten paralizados por la necesidad de tener una comprensión perfecta y completa antes de tomar cualquier acción. Esta creencia puede tener sus raíces en el miedo al fracaso, la falta de confianza en uno mismo y la búsqueda de la perfección. Esta mentalidad a menudo surge del deseo de evitar errores y tomar decisiones equivocadas. Al sentir la necesidad de tener una claridad absoluta antes de actuar, las personas pueden postergar la toma de decisiones y quedarse estancadas en un estado de reflexión constante. Sin embargo, es importante reconocer las limitaciones de esta creencia y comenzar a transformarla en algo así como Se hace camino al andar en la acción y no en la reflexión encontrarás el camino. Aquí te comparto algunas razones por las cuales es crucial hacer esta transformación de mentalidad. La claridad se obtiene a través de la acción. La realidad es que la claridad total y absoluta rara vez se logra antes de comenzar un proyecto o emprender algo nuevo. La verdadera claridad se obtiene a través de la experiencia y la acción. A medida que te involucras en la actividad, aprendes, te adaptas y encuentras nuevas perspectivas que te ayudan a definir tu camino y tomar decisiones más informadas. El miedo al fracaso te paraliza del proceso de aprendizaje, emprendimiento y crecimiento. Al tomar acción y aceptar que el camino puede no ser perfecto, te permites aprender de los errores y ajustar tu enfoque a medida que avanza. La reflexión puede limitar el progreso. Si bien la reflexión y la planificación son importantes, si te quedas atrapado en un estado constante de reflexión, puedes limitar tu progreso y alcanzar tus metas. La acción es lo que impulsa el cambio y te permite avanzar hacia tus objetivos. A través de la acción puedes experimentar, aprender de los resultados y ajustar tu curso según sea necesario. La toma de decisiones fortalece tu confianza. Al tomar acción y enfrentar los desafíos, desarrollas habilidades de toma de decisiones y confianza en tus propias capacidades. A medida que te enfrentas a diferentes situaciones y superas obstáculos, aumenta tu confianza en tu capacidad para enfrentar desafíos futuros. Si quieres empezar a cambiar tu mindset y crear bases sólidas para tu negocio de viajes, además encontrar nuevas posibilidades de acción en tu rol como emprendedor en el mundo de los viajes y el turismo, no te puedes perder el reto gratuito que inicia hoy 17 de julio de 2023. Accede desde el enlace que te dejo en la descripción de este video. Si estás viendo este video en el futuro y quieres enterarte de nuestros próximos retos y eventos para travel emprendedores, únete a nuestro canal de difusión de WhatsApp. También encontrarás el enlace en la descripción de este video. No olvides regalarme tu like, comentar, compartir y suscribirte. Hasta la próxima semana.